Mucuchíes Mucuchíes era objeto de dominio y blanco fácil para los conquistadores. Por mucho tiempo el pueblo de Mucuchíes esperaba indefenso los ataques. Pero una vez, los conquistadores huyeron desplorados, cuando vieron un ejército de miles de hombres armados y guiados por un negrito que encabezaba el ejército, flameando una gran bandera. San Benito de Palermo es un santo muy singular, en primer lugar por su color. Un santo negro y es el primer santo negro canonizado por la iglesia. Esto lo hace más interesante porque todo su proceso de beatificación y de canonización fue muy exhaustivo, lo cual hizo que se pueda reconstruir lo que es su verdadera historia. Con respecto a las fiestas de San Benito en Mucuchíes, pues realmente ha sido una fiesta de una gran trascendencia histórica, no solamente a nivel del Estado de Venezuela, sino quizás una trascendencia a nivel mundial. El coronel del ejército, Rafael Salas, y sus hombres se enfrentaban a sus enemigos en una atroz batalla que era vista por el coronel como algo absurdo y sin fundamento. El coronel recurrió a la fe y a la devoción de San Benito. Le ofreció la promesa al santo negro de rendirle tributo anual si la guerra cesaba.